Muy buenos días, el día de hoy domingo, así que hay que levantarnos e ir con ánimo al encuentro con Dios que nos espera en cada Eucaristía. Vayamos disponiendo nuestro interior para escuchar lo que Dios quiere decirnos el día de hoy en la misa, en medio de la congregación, a través de su palabra y a través de lo que Dios quiere revelarnos. Las lecturas del día de hoy tocan un tema muy importante que a todos de una u otra manera nos ha pasado, pero es un tema del cual no nos gusta hablar mucho. El tema es el miedo. Sí, el miedo. ¿Alguna vez has tenido miedo? Seguramente has de estar pensando, oh, cuando era pequeño le tenía miedo a la oscuridad y a los cuentos de miedo, pero el miedo es una situación, o podríamos decir, es un momento muy peculiar que tiene su lado positivo y tiene también su lado muy negativo. Por ejemplo, en la primera lectura vemos el profeta que enfrenta una situación muy peculiar. Todo mundo busca hacerle daño al profeta y el profeta se ve en una situación en donde él evidentemente se da cuenta que corre peligro. Pero esa situación de miedo lo lleva a dar un paso más allá y poner su confianza en Dios. Entonces, esa situación de miedo lo ayuda a impulsarse, a salir de esa situación y confiar en Dios. Y sabe que el que confía en Dios nunca quedará derrotado. En la segunda lectura vemos también una situación muy similar. A través del pecado de uno entró la muerte, pero a través de la bondad y de la justicia y del amor de Jesús también entra la salvación. Y nuevamente estamos en esa situación, entre una situación de peligro y una situación de gracia. Y nosotros debemos de decidir hacia dónde nos vamos. Jesús en el evangelio de hoy nos repite cuatro veces. No tengas miedo. Pero hay una parte en donde dice, más bien teme a aquel que puede quitarte la vida. Entonces le podríamos decir a Jesús, o tengo o no tengo miedo. ¿A qué te refieres? Bien, definamos un poco lo que es el miedo. El miedo es un sentimiento o podríamos decir una situación de alerta, que de hecho es algo bueno. Por ejemplo, si voy caminando en un camino, vaya, y veo que en medio de ese camino se encuentra una víbora, una víbora de cascabel, una serpiente venenosa. Inmediatamente me voy a detener por miedo y voy a buscar una forma de salir, de rodear esa situación. El miedo es bueno en cuanto te alerta de una situación de peligro. Pero el miedo es totalmente malo cuando te paraliza. Yo veo la serpiente y ¿qué es lo que hago? Buscar una solución, buscar una salida, moverme. Así como el profeta en el Antiguo Testamento ve una situación difícil y él pone su confianza en Dios. Porque sabe que confiando en Dios no va a fallar. Tú ves una serpiente en medio del camino y lo peor que puedes hacer es ignorarla porque no tienes miedo o paralizarte y no avanzar. El miedo te tiene que despertar. El miedo tiene que impulsarte a ser creativo. El miedo tiene que sacudirte para que tú veas opciones diferentes. El miedo en sí no es bueno ni malo. Es la forma en como tú reaccionas a él. Por eso Jesús dice no tengan miedo. Y la forma en como Jesús pone de una manera muy clara es a la actitud que el hombre tiene ante esa situación. No les tengáis miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. No tengas miedo. Si tú tienes la verdad, no tengas miedo. Ten miedo si vives en la mentira. Pero si vives en la verdad, no tengas miedo porque un día la verdad tarde que temprano va a salir. Más adelante dice y no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición el arma y el cuerpo al infierno. Es decir, no tengas miedo a los que te pueden hacer daño físicamente. Teme más bien a aquel que sí te puede hacer un daño, que puede perdurar en ti. Y Jesús no está hablando del diablo. El diablo tampoco, el diablo no debe de ser alguien a quien tú le tengas miedo. Santa Teresa de Ávila me parece que es quien decía que el diablo era como un perro amarrado a una estaca que solamente ladra y le muerde a aquel que se le acerca. No hay que tener miedo. A ellos no. Más bien un temor santo a Dios. Hay grados de temor. Por ejemplo, no tengas miedo de perder tu carro. Ten más bien miedo de perder un amigo. No tengas miedo de que se te vaya a quebrar un vaso. Más bien ten miedo a que puedas perder la gracia de Dios. Entonces, el miedo nos debe de alertar, de poner en situación, de prevenir las cosas, de crecer. Por eso, Jesús está jugando con estas dos palabras. No tengas miedo a eso. Más bien ten miedo a esto y prepárate. Que el miedo no te paralice. Que el miedo te mueva a actuar. Que el miedo te lleve a ir más allá. Que el miedo, en tal caso, no sea el que controle tu vida. No. Sé tú quien controle la vida. Nunca tomes una decisión por miedo. Ve soluciones. Ve opciones. Toma decisiones. Hay una situación en la que tienes miedo. Ok, reflexiona. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Y qué puedes hacer para salir de ahí? No dejes que el miedo crezca en ti. No dejes que el miedo te paralice. Más bien, como el profeta, que el miedo sea lo que te ayude a seguir más de fuerte, más fuerte a Dios, a confiar más en Él. Este Dios, que es el Dios de la seguridad, el Dios de la verdad, el Dios del amor, el Dios de la libertad. Que este Dios es incluso un juez. Que al final creemos y confiamos en su misericordia. Que sea este Dios, el Dios de la fortaleza, quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el día de hoy aprendamos a confiar en Dios. Que el día de hoy aprendamos a crecer. Que el día de hoy aprendamos a confesar que Jesucristo es el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!